Como soy hombre de fútbol, voy a hablar de fútbol. Hombre de tantos años. Así es el fútbol. No tenemos queja de ninguna naturaleza. Ninguno de mis jugadores tiene queja de ninguna naturaleza. Solo es una, dos, tres. ¡Sí, quiti, una, la mismo man! ¡Sí, quiti, una, la mismo man! ¡Adiós, a la mano! ¡La mismo man! ¡Vive, vive! ¡La, la, la! Está todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.